Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. La crisis interna en el Paris Saint Germain empieza a tomar sentido. El comportamiento de Kylian Mbappé en su estreno ligero contra el Montpellier, inesperado y para muchos fuera de lugar luego de pechar a Messi y discutir con Neymar por la ejecución de un penal, estaría empezando a justificarse luego de conocerse una versión que hasta días de hoy era un rumor y que tras ahondar en el tema, la prensa brasileña reveló un dato que podría dinamitar la relación existente entre Leo Messi y Mbappé. Mbappé habría pedido al presidente del Paris Saint Germain, Nacer Alcaiifi, que para quedarse y rechazar la propuesta del Real Madrid, desarticule la República Argentina que reina en el plantel, integrada por Mauricio Pochettino, Leo Messi, Mauricio Icardi, Leandro Paredes y Ángel Di María, además de ser el mejor pago del plantel y que Neymar fuera negociable. Para muchos dejar ir a Di María era algo esperable puesto que su ficha era alta, terminaba contrato y a los 34 años era la mejor opción, pero poner transferible a Neymar y a Leandro Paredes sorprendió ya que son jugadores que en buen nivel son impredecibles. Por otro lado, Pochettino habría logrado los objetivos mínimos, pero no pudo con la Champions, cosa que ningún entrenador logró en más de 60 años en el Paris Saint Germain. Mbappé entendía que se hablaba mucho español en el vestuario y que en primer lugar había que contratar a un entrenador francés. Se le dio el gusto, luego se negoció a Di María, segundo gusto para el delantero, se puso en el mercado a Neymar pero nadie lo compró y hace días el técnico se paró del plantel a Mauricio Icardi. Sin embargo, no le alcanza al francés la gran actuación del equipo en la obtención de la Supercopa e inicio de la liga con el Clenmore, en las que no participó y en las que Neymar junto a Messi fueron figuras. Al francés Mbappé no le cayó nada bien, que tras ser parte del tridente en el segundo juego como Pellivier, no fue elegido por Galtier como el encargado de patear penales y por ende no estaba teniendo el protagonismo que nacer al Kaleifi le prometió. El medio brasileño ahondó en Francia sobre los motivos de la mala relación entre Neymar y Mbappé y se encontró con este rumor sobre los caprichos de Mbappé para quedarse en el Paris Saint Germain y decirle que no al Real Madrid. De comprobarse sería una auténtica hecatombe y es por eso que la dirigencia parisina lleva días de trabajo diplomático para reducir el ruido que generó este tema. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.